¡Pasajeros al tren! Carlos, de la Asociación Ceragozana de Amigos del Ferrocarril y Trambías. ¿Llevan todos los billetes o no? Todos llevan los billetes. ¿Está preparado ya para que inicie el recorrido? Estamos preparados para salir en cualquier momento. Adrián, tú eres el maquinista. Oye, ¿esta Uya Nº 1 funciona ahora mismo como lo hacía años atrás? Exactamente. Esta locomotora, a pesar de que ha sido restaurada, fue restaurada en el año 2002 y se restauró siguiendo planos originales, documentación original y con exactamente las mismas características que en su origen. No se reformó nada y sigue funcionando igual. Hay que echarle carbón, hay que echarle agua, calentamos el carbón, se quema y calentamos el agua y se produce vapor y con el vapor andamos. Esta máquina tiene que sacar bastante potencia. Bueno, en cifras no asusta, ¿no? Porque son 60 caballos de vapor, pero no son para nada comparables a los 60 caballos de un coche. Normalmente arrastraba unas 6 o 8 vagonetas cargadas de carbón. Cada una puede pesar unos 5 toneladas, 4 toneladas. Carlos, ¿qué estás haciendo tú ahora mismo? Estamos procediendo al engrase de las bielas y de tanto de distribución como de transmisión para que cuando funcione la locomotora los puntos de fricción estén debidamente engrasados y por lo tanto no se produzca ningún incidente de forzar la máquina más allá del propio uso. ¿Son delicadas estas piezas? Sí, son delicadas teniendo en cuenta sobre todo que la locomotora que están ustedes viendo que es data de 1913 y por lo tanto, dada su antigüedad, a pesar de que el funcionamiento en sí es un mecanismo sencillo, pero claro, la edad que tiene para evitar fatigar de materiales requiere unos cuidados muy exhaustivos y con mucho mimo. Hay que tratar a la abuelita, la tenemos que tratar con mucho mimo. Ramón, ¿cuántos años has sido minero? Yo estuve 20 años de minero. Supongo que la vida ahí abajo tiene que ser bastante dura, ¿eh? Bastante dura, eso es para verlo, para vivirlo. Porque hay sitios que tiene frío, otros mucha calor, que tienes que trabajar en batalones cortos por la calor que hace. Allí, dentro de las minas, entraba una máquina, que no es la huya, que es la DEUS. La DEUS, entraba la DEUS para arrastrar la vagoneta hasta el embarque, de carbono, escombro. ¿Y la cargabais vosotros? Claro, le echaba el carbón a un páncer, un transportador, luego de ahí iba una boquilla de una torba y se caía a la vagoneta. Y cuando la llenaba, para afuera, para la calle. Y ahí ya lo recogía la huya, ¿y qué recorrido hacía la huya? La huya veía de aquí del pozo hasta los lavaderos. Ahí para clasificar el carbón, para lavarlo y luego de ahí ya para Zaragoza. Pues imagínense ustedes.